Te cerrarán el paso con flores o palabras Te obligarán a hacer un número sin más No tendrás más derecho que el de morirte solo Paga amor con amor, con odio la maldad Toma la piedra, deja la flor Toma la piedra, deja la flor Es muy bonito oír, los hombres son iguales Que todos pueden ver la luz del sol y el mar Pero tras las promesas de flores y palabras La sangre de los hombres es fácil de comprar Toma la piedra, deja la flor Toma la piedra, deja la flor No tendrás más derecho que el de morirte solo Vaya amor con amor, con odio la maldad Toma la piedra, deja la flor Toma la piedra, deja la flor Toma la piedra, deja la flor Toma la piedra, deja la flor